Hola. Hola. ¿Qué te pasa? Yo estoy enfermo. ¿Y tus sintomas? Me duele la cabeza y el estómago. ¿Tienes tu la fiebre? Sí, mi temperatura es cien. ¿Tienes tu la gripe? ¿Qué necesito la medicina? Si necesitas los antibióticos. Voy a escribir la receta. Gracias. ¿Dónde lo tengo? En la farmacia. ¿Debería guardar el cama? Si hace tus mejores. ¿Cuándo está lista la receta? Mañana. ¿Necesitas la inyección? Sí, necesito las inyecciones. Gracias. Adiós. De nada. Yo necesito la medicina. Yo tengo la receta. ¿Puedo tener la receta? Sí, aquí está. Gracias. Voy a tener el farmacéutico. ¿Qué te pasa? Yo tengo la gripe. ¿Tú duele de la cabeza? Sí, me duele de la cabeza. ¿Tú compras la aspirina? Yo tengo a la casa. ¿Y la receta es lista? ¿Cuándo yo tomo al medicinamiento? A la noche. ¿Cuándos tabletas? Dos tabletas. ¿Cuándos días? Una semana. ¿Yo necesito trago con agua? Sí. Tú necesitas trago con agua. ¿Es todo yo necesito? Sí, sé todo todo. Gracias para el medicinamiento. De nada. Hasta luego. Adiós.